la del eterno esta es la mejor decisión en esta noche yo voy a cantar una canción que se llama fiesta, porque esto es una fiesta a mi me invitaron para Agape 2023 y me dijeron ven que tenemos una fiesta tremenda yo dije ah pero yo no me puedo quedar yo voy a cantar esta canción que se llama fiesta, como se llama la canción? la canción se llama fiesta cuando yo ponme el micrófono parado de ustedes ustedes van a decir fiesta como ustedes van a decir? pero van a decirlo como que cenaro, como que tan ready vamos a decirlo, como que tan bien ready te van a decir fiesta, como te van a decir? fiesta, en el cielo hay fiesta, cuando tú te humillas hay fiesta, este es el party el holy party fiesta, en el cielo fiesta, cuando tú te humillas hay fiesta, este es el party dice así en el nombre de Jesús, ponte de pie yo sé que tiene un chiste frío ahora nos vamos a mover, vamos a aplaudir a Dios con libertad todo el que trajo su boca en esta noche que puede adorar a Dios con libertad porque él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo esta canción se llama fiesta y me puede ayudar a ir con la forma ahí fiesta, en el cielo fiesta, cuando tú te humillas hay fiesta, este es el party el holy party fiesta, en el cielo hay fiesta cuando tú te humillas hay fiesta, este es el party bienvenido sea al party del señor él es el mesías la vida es el nato entra, que no te cobramos mi hermano, si estás enfermo de aquí tú sales rato este es el party el holy party aquí no hace falta ninguna bebida ni saldrá con ninguna partida todo el pan de vida que me motiva una forma ahí por ti ¿hay fiesta en los cielos? y aquí también ni un paso hasta Dios yo a ti dio cien te llamó porque te llamó y dice fiesta, en el cielo fiesta, cuando tú te humillas hay fiesta, este es el party el holy party fiesta, en el cielo fiesta, cuando tú te humillas hay fiesta, este es el party el holy party fiesta, en el cielo fiesta, cuando tú te humillas hay Fiesta, este es el party de señal Fiesta, esta es la fiesta Oye lo que no te gusta de estas fiestas Por eso no lo compro con quien oye Sogato, pichelito Es algo borretito Y si salgo borretito En el ocio de Jesucristo Estamos perfectos Los ángeles danza de música buena Este es el party Y si tú diste el paso Se tiene otro fracaso, se rompe en cadena y que se pasa a paso Delante de tu cuello, aumenta tu fe Y en el cielo sigue el viento Los ángeles danza de compas Emisor, ya que te gusta esta canción No te vienes con las palmas Fiesta, en el cielo es fiesta Cuando tú mías hay fiesta Este es el party de señal El Holy Party Fiesta, en el cielo es fiesta Cuando tú mías hay fiesta Este es el party de señal El Holy Party Fiesta, en el cielo Fiesta, en el cielo es fiesta Este es el party de señal Ok Vamos a hacer un ejercicio Levantamos las manos así Levantamos las manos así Y ponemos las manos De la mano a la luz Y ponemos las manos así Fiesta, en el cielo es fiesta Fiesta, en el cielo es fiesta Levantamos manos santa de tu presencia Reconociendo que el único que se merece Toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza En esta noche eres tú Esta fiesta Hemos preparado para ti Si te plaza moverte En este momento Muérete Si te plaza tocar Los corazones Tócalos Si te plaza Sáname en este momento Yo te pido Que sean tus sagrados Los corazones En el nombre de Jesús Usa la palma Y usa la palma Usa la palma Y usa tu palma Usa tu palma Usa la palma Que estamos de fiesta Usa la palma Y usala Sí Usa la palma Y usala Sí Usa la palma Usa la palma Y no te me molestes No te me quilles Si me ves leyendo la Biblia de mi alma Acuérdate que Moisés te dio una palabra Dios le bendiga Frága el enigma Porque lo que Dios te ha hecho en mi vida Es decirte siempre Y si trajiste tu palma, úsala Si trajiste tu palma, úsala Si trajiste tu palma, úsala Que estamos de fiesta Que Dios me le bendiga más Que Dios me le bendiga más